¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí, disfrutando de una noche de Halloween. Y estamos con el deseo de seguir viviendo aquí, allá, en el más allá, no importa dónde, la cosa es disfrutar. Y bueno, así como en este mundo seguimos algunos, hay otros que se nos han adelantado. Por eso, esta sección va dedicada a todos aquellos futbolistas que están jugando en otro plano. Y voy a empezar con un italiano, David Astori, que jugaba en la Fiorentina y murió en activo en el 2018, no hace mucho. Por desgracia, Paro Caviaco, hizo que estuviera ya en otro plano, como les mencioné. También les mencionaré a Dani Jarque. Dani Jarque. Dani Jarque. Él también era del español. Y bueno, de hecho, ahí era hasta el capitán. Él ya tiene rato, en el 2009, se nos adelantó. También por un paro cardíaco. Y bueno, pues, así, muchos otros que les estarán diciendo, mis compañeros, amigos, mis brothers. Así que, adelante, maleditum. Juan, cuéntanos a mí, a quién tienes en tu lista, en esta triste lista. Sí, recordando, y a dos jugadores de Andaluces, del Sevilla, Antonio La Perla Reyes, que falleció en un lamentable accidente de tránsito, todavía siendo el jugador del Sevilla. Y Antonio Puerta, otro jugador emblemático del Sevilla, que también estaba, todavía, jugando cuando tuvo, pues, un ataque masivo. Y que se nos adelantaron también en el camino. Sí, también, Marc Foy, jugador de Camerún, que también falleció. ¿En pleno fuego? En pleno fuego. Sí, en pleno fuego. Sí, salió en ambulancia. Y bueno, pues, ya no lo podemos ver más. Y Sheikh Tioté, también otro jugador del Limpasus, también falleció igual, participando de un partido de fútbol. Y bueno, también tenemos algunos fallecidos recientemente, aunque no están en activo, pero tienen poco. Que son grandes, grandes leyendas del fútbol, como Amadeo Carrizo, enorme portero del River Plate, que se nos adelantó recientemente. ¿A quién tienes más por ahí, Omiguan? Un superatlético. A Luis, a Luis Aragonés. Bueno, el sabio de Artaleza, Luis Aragonés, el autor de la Gran España, jugador del Atlético, muchos años, campeón por el Atlético, campeón como entrenador, y campeón con la selección española. Con la selección. En 2008. Armó al equipo más poderoso de España. Sí, 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 fue el arquitecto de la España que después vino a consolidar el bosque. El bigotón del bosque, sí. Sí, sí, campeón en el 2010. Así es, y en el 2012, en la Eurocopa también. En la, sí, sí, de hecho, dos Eurocopas. Sí, nada más que la primera fue con Luis Aragonés en 2008. Luis Aragonés. Y después ya fue con el del bosque. Sí, del niño Torres y todos ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también, Eusebio, la estrella portuguesa del Mundial del 66, nos adelantó recientemente. Tócrates, el superjugador brasileiro. Doctor. Doctor. Y qué decir de Johan Cruyff. Sí, también, los grandes, sí, bueno, pues tantos que se han adelantado, mismos de Estefano, ¿no? Sí. Ya también tiene sueños que se adelantó. Pero bueno, queremos dar un homenaje a todos esos jugadores. Y jugadores que se nos adelantaron en el camino y como dice el agitador, que ya están jugando en otra liga. Y además, queremos aprovechar para mencionar, no solo algunos, digo, punto aparte del Don Nacho Trelles, que parecía eterno. Sí, la leyenda. A los 103 años. A los 103 años. Sí, 103 años, dos veces campeón con Toluca. Con Toluca, dos con Zacatepec. Con Azul. Con Cruz Azul, también fue de dos. Sí, este, pues es el entrenador más ganador del Fundo Mexicano. Sí, todavía. Todavía, entrenador de la selección mexicana. Hasta la fecha de su fallecimiento, la verdad, una persona muy lúcida. Sí, sí. Que quería platicar muy bien todas sus anécdotas. Vino al centenario. Vino a la celebración del centenario. Sí, al centenario de Toluca, digo, sí, pues nos dio los primeros dos títulos a Toluca. Sí, sí, sí. Don Nacho Trelles. Correcto. Y bueno, queremos mencionar también algunas tragedias. Digo, la más reciente de Chapecoense, que el avión se estrelló. Sí, varios de accidentes aéreos, ¿no? Sí, desafortunadamente como esa, pues ha habido algunas. Voy a mencionar probablemente las más. La del Torino. La del Mancha Central. El United. El Alianza de Lima. La del Alianza. El 69. Y bueno, hay equipos que nunca recuperaron su grandeza, como el mismo Torino y el Alianza. Pues no, digo, el Torino en esa época era el equipo más poderoso de la serie. Cuando pasó el accidente, iban de líder, tuvieron que terminar el campeonato y los equipos que venían atrás de ellos perdieron sus partidos a propósito para que el Torino se encontrara porque lo merecían. Sí. Cuando, si uno fuera por ese accidente, probablemente la lluvia no sería el equipo más poderoso de la ciudad, pero, pues bueno. Y no sé si... También este, de aquí del fútbol mexicano, Calero, Miguel Calero. Sí, también Miguel Calero, sí. Tan... Muy joven que también se ha visto, ¿no? Pablo Hernán Gómez de Pachuca, ¿se acuerdan? En un accidente, en un accidente automoblístico, sí. Chucho Benítez, que también fue... Chucho Benítez de la América. Chucho Benítez. De la América, estando jugando, parece que estaba en Emiratos, ¿no? Ah, no, ahora lo sabía. Se acababa de ir. Se acababa de ir y por una peritonitis que no se puede... Una peritonitis mal atendida. Que mal atendida y que no pudo expresarse bien, ahora sí que hay problemas del lenguaje. Sí, muy joven. Y bueno, recientemente Ítalo nos dio el campeonato del 75, pues también ya está por allá disfrutándolo. Sí, sí, pues ahora sí que en homenaje a todos ellos, pues esperemos en algún momento estar jugando. En algún momento los alcanzaremos. Pero esperemos que sea durante muchos años. En algún momento lejano. No hay ninguna prisa. Que lo tomen con calma. Que nos esperen, estaremos acá en la banca mientras. Muy bien. Bueno, pues bueno, no quieras dejar pasar esto. Más que otra cosa es un homenaje a todos ellos y... A todos los. A todos los que nos mencionamos. Ajá. También a todos los que se nos olvidan. Sí, claro. También aprovechar para felicitar a los doctores que están ahorita, pues de alguna manera... Bueno, del tema radicalmente. En la línea de fuego. Sí, sí, sí. Sí, en la línea de fuego y también aprovechando que acaba de pasar el Día del Médico, saludando a todos los doctores en su día y por toda la labor que hacen. Entre ellos, pues a nuestros amigos doctores futbolistas, como el doctor Enrique Gómez Bravo, como el doctor Raúl Cisneros, o el doctor Luis Carlos Dosal, que aparte de médicos, buenos médicos, son apasionados del fútbol y lo practican. Saludos a todos ellos y, bueno, pues esperemos que sigan estando bien, a pesar de toda la cama que tienen ahorita. Al doctor Cisneros, al doctora Villafranca, al doctor Acerón, todos ellos. Sí, a tu papá, este, bueno. Bueno, él también allá nos está esperando por ahí. Claro. De hecho, los jugadores de Pachuca y Puma salieron con matas. Blanca, sí, para hacer homenaje. Sí, los de Toluca también les hicieron un pequeño homenaje a Serrano y a los demás. Bueno. Muy bien, pues gracias. Felicidades a todos los médicos. Un recuerdo a los que se adelantaron también. También. Sigan compartiendo eufóricos aquí en Euphoria Fútbol. Sí. Sigan compartiendo... Iṭilsh. Yo TV.